en reiteradas ocasiones motoconchistas y residentes han denunciado la peligrosidad de los hoyos que hay en la avenida libertad entrada al sector espínola dejados por inapa en momento que trató de solucionar el problema del agua potable en esa localidad bueno la situación de ese hoyo ahí está demasiado difícil porque tiene casi mente como dos meses y no han podido resolver el problema de ahí nosotros queremos que las autoridades vengan se pongan carten el asunto en esto porque ya van como tres muertos y que se matan ahí entonces nadie dice nada que venga otra y se mate otra vez porque ya 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 eso yo tiene un muerto ya entonces aquí ya se procura primero de hacer las cosas de aceite hoyo para después de eso sí es todo yo es robándose los cuartos del gobierno que está porque ya yo voy a que han mandado mil veces ya esos cuartos y se no quieren trabajar ese problema es que no resuelve ahí primero lo hicieron lo dejan a medio talle y ahora vivir en el chamba de rito lo dejan igual ya estamos cansados de eso estamos cansados de eso todo el accidente y se cae una gente y no hacen nada o sin autoridad a la calle no le ponen asunto aquí no autoridad la situación está peor ahí hay un hoyo que se está haciendo que los vehículos pasen a todo lo que da que lo que queremos que vengan a arreglarse y a faltar eso por favor ntn su noticiero regional robinson polanco